Eh, turro, si re va esta mezcla Y vos te aguantas, parar con esta banda La que va en la cancha, que siempre revancha Todo el día vino, vino y mucho vino Yo llevo los bombositos del traperío Mira como empiezan a correr Trinchada de gatos otra vez Mira como se quieren matar Porque el ovillero ocupaba un lugar Salta la fin, ya que ya estamos acá Vino la chuta y nos quiso sacar Tienen el pase para reprimir Pero acá no para ningún gil Así que nos plantamos hasta morir Hoy los gatos están quedados Y perdieron que comieron cuatro Pero a la salida no estabas ahí Saliste corriendo, te fuiste así Despaldado por la chuta yo te vi ¡Rajatón! ¡Rajatón! ¡Pibes! ¡Rajatón! ¡Dale, maca de giles! ¡Arranquen con los pibes de cartel, loco! ¡Los pibitos rat! Si vos te aguantas Parar con esta banda La que va en la cancha Que siempre revancha Todo el día vino Vino y mucho vino Yo llevo los bombositos del traperío Mira cómo empiezan a correr Trichada de gatos otra vez Mira cómo se quieren matar Porque el ovillero copa un lugar Salta la picha que ya estamos acá Vino la chuta y nos quiso sacar Tienen el pase para reprimir Pero acá no para ningún gil Así que nos plantamos hasta morir Hoy los gatos están quedados Y perdieron que comieron cuatro Pero a la salida no estabas ahí Saliste corriendo, te fuiste así Respaldado por la chuta Yo te vi Para toda la vagancia Suena cartel rojo Y los pibes ¡Pibitos rat! Gracias por ver el video Yo te vi